1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. 2. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Estos versículos enseñan las virtudes que deben tener los cristianos. Por ejemplo, integridad y honestidad y sinceridad. 3. En el versículo 1 pone, peso falso y pesa cabal, o sea, balanza falsa y balanza exacta. 4. En el comercio, la balanza es muy importante, pero si alguien usa balanza falsa para engañar a la gente, toda injusticia seguirá y la confianza será destruida. Es decir, si las personas hacen trucos con frecuencia para su propio beneficio, la confianza entre las personas se romperá y ocurrirán problemas graves. Así, el versículo 1 habla de la importancia de la integridad, honestidad. 5. La integridad y el engaño son opuestos. 6. La integridad le agrada a Dios, y el engaño, mentira, es el atributo más grande del diablo, así que Dios lo aborece. 7. Este mundo donde vivimos está lleno de mentiras e injusticias, pero los cristianos debemos ser honestos e íntegros. 8. Para su propio beneficio, la gente del mundo comete injusticias y engaña a otros y abandona la verdad. 9. E incluso algunos consideran que engañar a la gente es como una sabiduría. Así es como vive la gente en este mundo. 9. Pero Dios ve todo y pesa el corazón de las personas. 10. Dios los juzga según sus obras. 10. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. 11. Y también en un versículo que conocemos bien dice, 11. El que siembra para su carne, de la carne, cegará corrupción. 11. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu, cegará vida eterna. 12. Así Dios hace que las personas sigan lo que siembra en todas las cosas. 12. Por ejemplo, imagina la vida de un agricultor. 13. Un agricultor tiene que sembrar y cultivar y sudar para obtener cosechas, ¿verdad? 14. Es la ley natural. 15. Así cuando el agricultor trabaja con diliente y con integridad, se le da grano por tanto como suda. 15. Si alguien siembra una semilla hoy y espera cosechar mañana, es un absurdo, ¿no? 15. Sin embargo, hoy en día muchas personas tratan de encontrar una manera rápida y cómoda de obtener ganancias, 16. En lugar de vivir con sinceridad y honestidad. 16. Y además, las personas quieren obtener cosas que no han plantado. 17. Por ello cometen injusticias y mienten y engañan a los demás. 17. A veces, en este mundo las personas egoístas y los que cometen injusticias parecen prosperar. 18. Pero nosotros conocemos bien su fin, ¿verdad? 18. La Biblia dice que ellos perecerán para siempre. 19. Y aquí, versículo 3 también dice, 19. Destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. 20. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna razón para envidiar la prosperidad de los malos. 21. Debemos rechazar la maldad y la injusticia. 21. Hermanos, abandonemos la actitud de intentar ganar algo por medios injustos, malignos, 22. Y evitemos el deseo de cosechar más de lo que sembramos. 22. La Biblia dice, 23. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 24. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. 24. Entonces, es apropiado que un cristiano tenga una actitud de vivir, 25. Que cosecha tanto como siembra con sus manos y se satisface con ello. 25. Así, no es digno de cosechar y comer lo que no se ha sembrado. 25. Dios nos dice que evitemos la pereza y perversidad y que vivamos con honestidad e integridad. 26. Si vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios y agradamos a Dios, 27. Dios nos dará bendición adecuada y oportuna. 27. Y Dios protegerá y exaltará nuestras vidas. 27. Hermanos, recordemos, recordemos la palabra de hoy. 28. La integridad de los rectos los encaminará. 29. Y el peso falso es abominación a Jehová, pero la pesa cabal le agrada. 29. Espero que confiemos en la promesa de Dios 29. Y vivamos agradando a Dios y siguiendo la voluntad de Dios. 30. Dios se complace y protege y bendice a los que son honestos, íntegros, sinceros y humildes. 31. Y el dios. 31. Y el deos. 31. Y el deos. Gracias por ver el video.